Música Reestudiando el código civil La semana pasada por invitación del tribunal de la ciudad de Jesús María un reconocido civilista de la provincia de Córdoba se acercó a los tribunales locales para hablar sobre las dudas que genera la reforma presentada por el gobierno nacional El matrimonio es una institución que se mantiene en el código pero es una mera fórmula porque se lo ha vaciado de contenido El matrimonio es un acto jurídico que según este código cuando entre en vigencia se va a poder celebrar y se va a poder dejar sin efecto sin ningún lapso de tiempo y sin invocar ninguna causa ni ninguna responsabilidad Entonces es lo mismo que yo le digo, bueno, me hago de ador suyo y al rato le digo, no, ya no soy más de ador suyo y no debo nada y no pago nada Es algo que no tiene sentido haberlo mantenido en estos términos Después en materia de fertilización asistida hay figuras que han sido suprimidas ¿Se dice que es por influencia de la iglesia católica? Es posible, no sé, no me consta Se han suprimido, por ejemplo, la fertilización post-mortem y lo que se llama el alquiler de vientres que son figuras francamente repugnantes a nuestra manera de pensar pero, pero, se mantiene la figura del donante anónimo Imagínense un señor que va y dona semen para que se lo introduzcan a cualquier mujer y con este agravante que al niño nacido de esa fertilización asistida se le impide conocer a su padre con lo cual se está violentando dos derechos Uno, el derecho a la identidad y el derecho que tiene todo hijo a conocer a su padre de manera que mal se puede hablar de defender los intereses del niño Hablaba de algunos aspectos que han sido adecuados y que en buena hora que hayan sido ¿Cuál podemos mencionar? Mire, hay muchos aspectos en los cuales se ordena un poquito el articulado del anterior código pero que eso se podría haber hecho tranquilamente retocando el código anterior sin sustituirlo Ahora, en materia patrimonial yo le voy a decir una cosa que es fundamental Este código, en el proyecto originario y en el proyecto reformado por el Poder Ejecutivo sobre obligaciones dinerarias no dice una palabra de qué hay que hacer cuando una obligación dineraria se deprecia por la inflación y yo creo que es el primer problema que debió haber solucionado este código Mujeres en marcha El Foro de la Mujer de Jesús María continúa con sus acciones en los barrios de la ciudad de cara a lo que será además la carpeta de proyectos para el 2015 Estamos trabajando en forma conjunta con Cáritas y bueno, hemos contribuido con algunos proyectos para llevar a cabo y tenemos en nuestro propio que es de belleza y salud de salud y belleza y bueno, pensamos seguir trabajando estamos apostando a trabajar en esto para darle una mayor amplitud a todo lo que se viene haciendo Es multisectorial también porque vemos rostros de mujeres que pertenecen a distintos extractos de la sociedad Exactamente están las personas que ya trabajaban aquí personas que están trabajando personas que están en el foro personas que se van a acercar que ya enseguida comienza el acto que se van a acercar y que han colaborado solidariamente con nuestro foro para poder llevar esto a buen cabo y bueno, y hacer realidad todo lo que soñamos como el foro de mujeres construyendo futuro El día de hoy es poder educar también Sí, sí nuestra labor va mucho más allá de esto también, ¿no? porque tenemos proyectos estamos realizando otros proyectos tenemos proyectos para continuar en el próximo año y necesitamos desde luego la colaboración de toda la sociedad que hasta ahora sí tenemos no somos una asociación aún civil pero estamos trabajando en ello ¿Eso nos va a abrir la personería? Justamente eso nos va a abrir puertas para poder conseguir mayor contribución digamos para poder aportar a la sociedad Continúan las preinscripciones hasta el próximo 24 de octubre en el nivel inicial primer grado y primer año del ciclo básico de todas las escuelas de la provincia tanto en aquellas de gestión estatal como privada las fechas fueron establecidas por el Ministerio de Educación Escolar Según lo informado en el trámite de preinscripción los estudiantes de segundo a sexto grado de las escuelas primarias se hará de manera automática y en cuanto a la matrícula definitiva para el jardín de infantes y el primer grado será del próximo 9 al 12 de diciembre Pese que en algunos establecimientos educativos se confirma que la matrícula está casi cubierta para el año que viene sin embargo hasta el momento no se han reportado inconvenientes y las preinscripciones se siguen llevando a cabo con total normalidad El tenista Juan Ignacio Topito Londero regresó a Jesús María tras haber realizado una intensa temporada en circuitos internacionales que lo llevaron a competir en algunos Grand Slams y la posibilidad también de ser sparring del equipo argentino que disputó su match por Copa Davis ante Israel Hablando de un año muy positivo Londero destacó la importancia de haber conseguido puntos ATP La verdad que fue un año muy bueno para mí tuve grandes resultados tuve en la parte de Challenger la verdad que me consolidé muy bien me fue todo el año muy bien excepto la semana pasada pero muy contento muy contento por ese lado jugué mis tres los tres Grand Slams Roland Garros Wimbled y Youth Open en Youth Open faltó un partido para clasificar el cuadro principal gané muy buenos partidos así que la verdad que un año muy positivo esperemos que siga así En referencia a su experiencia internacional de haber sido citado por primera vez a integrar el equipo de Martín Jaite en el match que Argentina disputó ante Israel Juan Ignacio Londero destacó lo que significó el hecho de estar vistiendo la casaca celeste y blanca Si me venía yendo muy bien este año y en Youth Open Martín y Mariano me fueron a ver todos los partidos que jugué y cuando terminé me dijeron me sentaron a mí mi entrenador y me dijeron que quería que sea parte del equipo para la serie con Israel en Sunrise en Miami así que la verdad que estuvo muy bueno y muy contento por eso que fue a la serie de las trybucas nos revió y sin embargo se llegó en route a la serie lo que estaba tratado con Israel y el objetivo Gracias. 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 Gracias.